¡Vamos! 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 ¡Fuerza! 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 ¡Ahhh! ¡Están mirando los pies! ¡Mirá para arriba! ¡Fueba! ¡No subo ataque! ¡Fuato! ¡Ahora sí! ¡Fuato! 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 El 9 tiene 19 De pelota El 9 tiene 19 El 9 tiene 19 El 9 El 9 tiene 19 El 9 pet warm El 9 Nos items Los 3 ¡Volvamos! ¡Volvamos! ¡Bien! ¡Volvamos! ¡Volvamos! Nos alza atrás cuando tiramos ¡Vamos! ¡Volvamos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Eso ya no puede pasar! ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando estamos tirando uno tiene que estar corriendo por atrás Número 6 ¡Vamos! Ahí va ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Bien! ¡Muchas! ¡Venga! Me falta con la coca. Aplausos. 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Para allá ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Voy,虫,虫! ¡Voy! ¡Voy,虫,虫! Voy! Si, 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 si! ¡Voy,虫! ¡Voy,虫! ¡Ya bien! ¡Voy! ¡Date, date! ¡Lucho, salíne! ¡Salíne, lucho! ¡Varca, dale! Gol, gol, gol! ¡Centura! 갈, gol, gol, gol gol.... ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos Franco! 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 Es mío, tú, es mío, pelota. ¿Quién corta? ¿Quién corta? Vamos, Sebi. Sebi, 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 sebi. Sebi, sebi, sebi. Sebi, sebi. Sebi. ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¿Dónde está, Marco? ¡Fuego! ¡Vamos, 18! ¡Vamos, que se hace dos pasos! ¡Basta! ¡Basta! ¡Pase! ¡Sí! ¡Es la última! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vale! 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 No se cuando ya no teníamos el juego, no tiramos nada, no nos pueden hacer algo. La zona no tiene nada. La tarde pasó eso, la tarde fuera y no se va a asumir. Arriblaron con eso, no lo hacía. Por ahí metíamos el mismo como el temporado. ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ahora entra! ¡Fran! ¡Que marque Fran a tu ser! ¡Que marque Fran! ¡Gracias! 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 No, no. Ustedes. Segundo y tercero sacan el mismo. Ah, es River. Exactamente. Ya teníamos lecho. Ya había presupuesto. La situación es muy rápida. Vamos, Estudios. Vamos. Muy bien los dos, muy bien los dos. ¡Oro, mono! ¡Oro! ¡Yes! 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Un poco más. 8, 2, 1. Bueno, bueno, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy un rebote! ¡Bien! ¡Lleva, lleva! ¡Lleva, lleva! ¡Tres contra tres! ¡Tres contra tres! ¡Tres! ¡Tres! ¡Buenitos! ¡Bien desplazal! ¡El rebote ahí, Rama! ¡Saltale! ¡Bien desplazada! Vamos a ver a la defensa, dale ¿Quién está la cortina? ¿Quién está la cortina? Número 12 ¿Cuántas tiene aquí? Bueno ¿Quién está la cortina? 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 Así que al partido es una falta. Pero si él me pega, por eso me pido. No, no, pero pensé que me respalaste o algo. Oye, a mí me tiró bien, me pido. Pero está grabado por la... Está grabado por la... Está grabado por la... Está grabado por la... Hay que estar preparado mentalmente para hacer... Eso yo sé. ¡Está bien! 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 Te vi, te vi la vena cuando... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! 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 ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Fue exactirado. Fue exacto. 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 ¡Gracias! 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 ¡Antes, antes, antes! Acá al costado número 7 ¡Fuego! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!